Hola niños y niñas, ¿cómo están? Este es un mensaje principalmente destinado a los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado. Aunque todos son bienvenidos. Espero que estén muy bien. Ya saben, tomando las medidas recomendadas para cuidar de la salud. El día de hoy compararemos la información de dos textos que tratan sobre el mismo tema. Vamos a leer dos textos que tratan sobre Cristóbal Colón. Analizaremos la información que nos da cada uno de ellos. El primer texto que leeremos tiene por título, Cristóbal Colón fue un tirano. Y el segundo titula, Cristóbal Colón fue protector de los indígenas. Parece que la información que nos dan estos textos acerca de Cristóbal Colón es muy diferente. ¿Cuál creen que nos diga la verdad? Habrá que leerlos para descubrirlo. ¡Comencemos! Cristóbal Colón fue un tirano. Se dice que Cristóbal Colón era un tirano y no tenía capacidad para gobernar. Por esta razón, empleó métodos crueles contra los nativos del Nuevo Mundo. Hay un documento en el Archivo General de Simancas, Valladolid, que lo demuestra. La historiadora e investigadora, Consuelo Varela, dijo que este documento es muy importante, ya que demuestra este hecho. El texto indica que Colón era hombre que castigaba a la gente, que les hacía juicios, y que no repartía los víveres a sus propios hombres, y que incluso puso de esclavos a algunos de los que llegaron con él a América. Este fue el primer texto. Muy interesante lo que dice. Según ese texto, Colón no era un buen líder. Leamos ahora el segundo a ver qué dice. Cristóbal Colón fue protector de los indígenas. Existe un mito que afirma que tras la llegada a América el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón abusó y esclavizó a los indígenas. Pero algunos expertos indican que esta afirmación no es cierta. Fray Bartolomé de las Casas describió en sus crónicas las formas horribles que usaron los españoles para torturar a los indígenas. Pero la investigadora, Carol D. Laney, indicó que quienes cometieron esas atrocidades fueron los que vinieron después de Colón, y que él más bien apoyaba a los indígenas, ya que tenía estrictas órdenes de no saquear, no secuestrar y respetar niños, niñas y mujeres. El segundo texto contiene información muy diferente a la que contiene el primer texto. ¿Cuál de los dos será más aproximado a la realidad? Les propongo que comparemos los dos textos, así podremos entenderlos mejor. Les invito a hacer una tabla como la que ven. Allí vamos a ir escribiendo lo que dice cada texto sobre Cristóbal Colón. Comencemos a llenar nuestra tabla. En primer lugar, el título de los textos ya nos revela información muy importante. El título del primer texto nos dice que Cristóbal Colón era un tirano, mientras que el título del segundo dice que era un protector de los indígenas. Escribamos eso en nuestra tabla. Si lo consideran necesario para comparar dos textos, pueden volver a leer cuidadosamente cada texto, tomando nota de lo que cada uno dice. Yo recuerdo que el primer texto decía sobre Cristóbal Colón que no tenía capacidad de gobernar, que empleó métodos crueles contra los nativos, que castigaba a la gente y que no repartía los víveres entre sus propios hombres. Todo esto dice el primer texto sobre Cristóbal Colón. Ah, y nombra a una investigadora, Consuelo Varela, quien habría llegado a estas conclusiones después de revisar documentos de la época. Recordemos que decía el segundo texto. En primer lugar, En primer lugar, decía que sólo es un mito que Cristóbal Colón haya esclavizado a los indígenas. En este caso, la palabra mito quiere decir una creencia, algo que mucha gente cree, pero que no es verdad. También, el texto menciona que Cristóbal Colón apoyaba a los indígenas, respetaba a los niños, niñas y mujeres, y además tenía órdenes de no venir a saquear. Este texto también cita a una investigadora, Es interesante que ambos textos hablen acerca del mismo personaje, pero que digan cosas tan diferentes. En uno, se nos presenta a Cristóbal Colón como un ser malvado, mientras que en el otro, se nos presenta como una buena persona. ¿Ustedes qué creen? ¿Podremos llegar a formarnos una opinión sobre Colón? En mi caso, me gustaría leer más sobre este tema. Para poder formarme y dar una opinión con fundamentos. Ahora que ya hemos comparado cada texto, les quiero dejar la siguiente tarea. Con la información que obtuvimos de cada texto, quiero que respondan estas preguntas. De acuerdo al primer texto, ¿qué tipo de líder habrá sido Colón? Y según el segundo texto, ¿qué tipo de líder fue Colón? Si yo estuviera en el lugar de Cristóbal Colón, ¿cómo trataría a mi tripulación? ¿Por qué? ¿Y cómo trataría a los nativos? ¿Por qué? ¿Qué cualidades creo que debe tener un líder o capitán de equipo? Les dejaré un momento las preguntas en pantalla para que puedan copiarlas en su cuaderno. Espero que cumplan con su tarea sin mucho esfuerzo. Sigan cuidándose, por favor. Recuerda, niño o niña, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.